Vamos a empezar esta meditación de la sonrisa interna Encontrando un lugar cómodo donde sentarse Inhalando relajadamente Relájate hacia donde tú estás Relájate hacia tu energía Relájate hacia adentro de ti mismo Mientras inhalas lleva el aire hacia tu abdomen Y cuando exhales Deja que el aire salga sin ningún esfuerzo por la nariz Esta meditación se llama la sonrisa interna Y es una manera de construir energía sanadora Dentro de tu cuerpo Imagínate que estás viendo un amanecer Visualiza una energía dorada Que está brillando enfrente de tu cara Imagínate que esta energía dorada crea una sonrisa en tu cara Esta sonrisa te eleva Eleva la vibración de tu cuerpo Cuando estás sonriendo Hay un mensaje que se va por todo tu cuerpo Que balancea tu cuerpo y le da mucha vibración Siente que esta luz Enfrente tuyo es Una conexión con el universo Siente que esta conexión con el universo Te está llenando de vitalidad Lleva esa luz hacia tu cara Siente como cada poro Filtra esa energía Hacia adentro de tu cara Mientras tú recibes esta energía Llévala hacia tu cara Déjala que llene todo tu cráneo Y deja que esta energía sonriente calme y relaje tu mente Ahora cuando exhales Exhala por la boca Y visualiza una nube gris Exhalando por tu boca Respira luz dorada Y cuando exhales Visualiza energía tensa Para que sea reciclada por la tierra Eso es para lavar tu mente Para quitar maneras viejas de pensar Para fomentar la inspiración Y la creatividad Para conectar tu energía con el universo Inhala por la nariz Exhala suavemente por la boca Siente toda tu cráneo Llena de luz Sabiduría Y claridad Ahora deja que esta sonrisa brillante Se mueva desde tu cabeza Hacia tu espina dorsal Desde atrás del cerebro Hacia la parte alta de tu espina dorsal Inhala luz dorada A través del cerebro Abajo hacia la espina dorsal Exhala por la boca Nube gris Vamos a seguir inhalando luz dorada Exhalando una nube gris Siente que esa luz baja A través de tu espina dorsal Llenando todos los nervios Todos los discos Todo lo de dentro de tu espina dorsal Todo lo de dentro de tu espina dorsal se llena de energía Siente ahora esa energía dorada Que va bajando desde tu espina dorsal Que va bajando desde tu espalda media Hasta tu espalda baja Hasta llegar a tu coccius Toda tu espina dorsal Visualízala como un pilar justo debajo de tu campo visual Un pilar de luz Que extiende esa luz por todo tu cuerpo Ahora inhala profundamente Y deja que esa luz Se distribuya por tu cuerpo como electricidad Y fluya desde tu cabeza Hacia tus dedos de las manos Desde la cabeza Hacia los dedos de tus pies Ahora siente esta energía Como se mueve a través de los músculos de tu cuerpo Y desata cualquier nudo en tus músculos Siente que estos nudos se relajan Inhala profundamente Y siente como tus hombros y tu cuello se relajan Como si te estuvieras dando un baño de agua caliente Tu cuerpo está relajado Está vibrante Y está lleno de energía sanadora Sonríe a la luz dora Esta vez llévala a tu corazón Mueve tu lengua En tu paladar Para que la energía se pueda mover de tu entrecejo Hacia tu lengua, hacia tu garganta Y luego hacia tu corazón Siente mucha gratitud Esta es una energía muy sanadora Es la energía más sanadora del universo Deja que esta energía balance tu cuerpo